El título de la editorial de hoy tiene dos palabras y es Cristina Insaciable. Insaciable viene de hambre. La vicepresidenta tiene hambre y parece insaciable. Cristina tiene hambre, ¿de qué? De impunidad. Y todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace, excepto alguna cosa, qué sé yo, así por ahí suelta, lo hace para garantizarse esa impunidad. Por ejemplo, la sesión urgente que acaba de pedir en el Senado, escucha bien, para pasar, el control de las escuchas legales de la órbita de la Corte Suprema a la de la Procuraduría General de la Nación, de la Corte a la Procuraduría. Tiene al final de todo esta intención, ese propósito, el de salir impune en varias causas. Vos me preguntarás, ¿y cómo ha llegado una cosa a la otra? Te lo voy a intentar explicar fácil. Por un lado, le sirve este proyecto, de nuevo, para victimizarse. Porque tanto ella como Oscar Parrilli, cuyos desopilantes diálogos fueron publicados por este periodista, de manera muy consciente, repito, de manera muy consciente, usan esas escuchas legales, repito, por si hay algún distraído, legales, para victimizarse. Yo no necesito aclararte que la difusión de esas escuchas legales no tuvo, ni para la expresidenta, ni para el senador Parrilli, ninguna consecuencia legal. Así que cacarean por nada. Tampoco personal ni privada. Consecuencias personales, bueno, yo no los conozco. Y privada, no nos metimos en ningún asunto privado, tuvimos ese cuidado. Sí políticas, claro que sí. Porque nos mostró a cada uno de ellos, tanto a Cristina como a Parrilli, tal como son. Y cuando las difundimos, no nos metimos en su intimidad, ni publicamos ningún tramo de las conversaciones, y había, que no consideramos de interés público y periodístico. Y ya que estamos, ya que estamos, así la terminamos de una vez, este es un mensaje para los medios y colegas, que en su momento se cansaron de reproducir esas escuchas legales, y ahora hacen mutis por el foro. No sean hipócritas, no sean hipócritas. No sean hipócritas, muchachos, colegas. Que ustedes también consiguieron más lectores, más oyentes, más televidentes, y más audiencias reproduciendo esas escuchas legales. Y lavándose las manos con una expresa cita de la fuente original, que éramos nosotros, que somos nosotros.